Con solo 17 años de edad, Riki Tatsumi Matsumoto Barbosa obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en el Área de Protección al Medio Ambiente. Esto por dedicar su vida desde que tiene uso de razón a actividades altruistas encaminadas a la protección de la naturaleza. El joven afirma que la inquietud por la protección del medio ambiente ha estado presente toda su vida, pues refiere que sus padres lo han educado con una conciencia ecológica, buscando siempre el bien social. Pues yo creo que la cultura del cuidado del medio ambiente nació desde que estaba muy pequeño. Primero porque en mi casa siempre nos han implicado eso de cuidar el agua, cuidar mucho, tratar de separar la basura orgánica e inorgánica, tratar de mantenerlo lo más separado posible. Y después también porque cuando entré al movimiento Scout, ahí se trata mucho el cuidado del medio ambiente porque nosotros tratamos de ver en la naturaleza un medio no nada más de diversión, sino un medio de aventura y que nos proporcione lo necesario para vivir. Matsumoto ha participado en diversas actividades gracias a su desempeño en este ámbito. En el cuidado del medio ambiente he participado en el Cabildo Joven Victoria, que fue una simulación de un cabildo real, donde los jóvenes tomaban parte de las decisiones de Tamaulipas, bueno, sobre todo de la ciudad, donde cada quien hacía una propuesta en una de las materias que se proponían y yo decidí entrar en la materia de medio ambiente. Otro de los logros que he alcanzado ha sido, fui el ganador del premio estatal de la Juventud 2012 en el área de medio ambiente por apoyo a la asociación Tonantzin Tlali y pues actualmente voy a entrar a un comité de jóvenes para la toma de decisiones del Instituto de la Juventud de Tamaulipas. Ricky refiere que el cuidado del medio es una actividad cotidiana para él y afirma que es muy fácil adquirir esta cultura. Pues yo creo que para empezar a cuidar el medio ambiente no se necesita de nada, pero yo creo que las acciones más importantes son las más pequeñas, como utilizar un vaso con agua para lavarte los dientes o cerrar la llave del agua cuando te estés enjabonando, separar la basura orgánica e inorgánica, para con la orgánica, pues, porque con la orgánica se pueden hacer compostas y con la inorgánica algunas cosas las puede reciclar, como el cartón, el papel o las latas. Y así lo más esencial también podría ser, pues tratar de no desperdiciar los recursos que la madre tierra nos da. Para concluir la entrevista, Ricky expresó su inquietud por promover la protección del medio ambiente. Pues yo quiero que sepan que no es difícil y no es imposible. Es algo alarmante en este momento el calentamiento global y todo lo que está sucediendo con nuestra tierra que se está viendo muy afectada y pues traten de hacer su mayor esfuerzo. No se necesitan de grandes acciones para lograr algo trascendental. Las pequeñas opciones que hagan, que cierren la llave o que utilicen un vaso para lavarse los dientes, con eso es más que esencial. Para Reporte 43, Eduardo Córdoba.